¿Qué es la expectativa de las mejores? Las expectativas, las mejores por supuesto, esperamos que la gente masivamente concurra a votar porque está planteada la posibilidad de un cambio histórico en la ciudad y en la provincia constituir un nuevo polo opositor que lleve adelante las reivindicaciones populares. Así que bueno, esperamos que la gente venga masivamente, hasta ahora la elección ha sido tranquila y llamativamente poca gente hasta esta hora de la mañana que ha venido a votar, por lo menos en esta escuela que me toca fiscalizar. Eso es lo que se ve en general en el panorama de las escuelas que hemos recorrido, temprano la gente no se ha acercado mucho, comparado a las elecciones anteriores que ya había bastante movimiento hasta ahora. Sí, igualmente, claro, nosotros venimos preparados de alguna manera ante las denuncias cruzadas que hubo, defraude de un lado, boicot del otro y los fiscales están muy atentos ante la posibilidad de cualquier tipo de inconveniente que bueno, por ahora no se ha dado, así que bueno, esperar a que lleguen los resultados, haremos el análisis, pero bueno, llamando también a la población a que controle su voto, que verifique que lo que quiso votar efectivamente sea impreso en la boleta y que luego ponga el chip para corroborar también en pantalla que su voto ha sido correctamente emitido, todo esto antes de ingresarlo a la urna. ¿Te imaginas unas elecciones más positivas todavía que las anteriores para el Partido Obrero a nivel general en la provincia y en la ciudad? Bueno, las expectativas nuestras son esas, como ya ha ocurrido en el pasado, de poder tener un avance significativo entre una elección y otra, así que bueno, para eso hemos recorrido un enorme camino durante la campaña electoral y bueno, veremos si los resultados así los manifiestan. ¿Esperan el resultado en la sede del partido en la calle Mendoza? Así es, ahí vamos a estar, van a estar los principales candidatos del Partido Obrero esperando allí los resultados y también haciendo un primer balance, un primer análisis para compartirlo luego con los medios de prensa que lo soliciten.